Entonces cuando salgamos al escenario, ¿cómo vamos a caminar? No camines como una sirenita, así ni nada, como una viejita, no, no, no. No, no me digas viejita, me estás diciendo viejita, no. Es que mira, tenemos que ensayar porque cuando digan, y con ustedes los conductores de chismos, entonces no vas a tener mucho aire en los pulmones. Vas a estar así como la chica que va matambrada, ¿viste? Ay, hablando de la chica, qué crezco. Bueno, ya sabemos que va a ser conductora y nos fuimos a hablar con ella porque ahora dice que quiere ser ama porque está tan emocionada con su pareja, así que ¿se la imaginan embarazada? Yo no. Ay, terminita, se va a ver hermosa. No me la imagino. ¿Por qué? Vamos a ver. Chiqui ya está en México para la gran gala de premios de la Radio 2021. Me encanta, me encanta de sernos aquí presente en México y pues yo contenta de ser parte de conducir un poco, cantarles mi nuevo sencillo, mi problema, y pues nada, aquí, comer rico. ¿Cuál es el outfit que va a ser, Lucía, nos ponemos a la radio? Ay, tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo unos cuantos, este... ¿Maletas bien? Sí, sí, me traje cuatro maletas, ¿tú crees? Así que les voy a cantar, voy a estar conduciendo, y lo vamos a cambiar como unas cuatro veces, creo, cinco más o menos. Aprovechamos para preguntarle de algunos chismes. Por ejemplo, ¿cómo va el trámite de divorcio con Lorenzo Méndez? No, mi amor, yo estoy esperando que firmen, bebé. Yo estoy esperando, yo estoy mandando e-mails casi... ¿Rogando? O sea, sí, rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van como cuatro meses. Oye, pero usted se dice que es por una compensación económica que tú estás solicitando. ¿Cómo que yo lo estoy solicitando a él? Ajá. No, para nada. O sea, no tengo nada que pedirle, nada, gracias a Dios, yo trabajo por lo mío. Nada que pedirle. Oye, chiquita, muchas gracias. ¿Enamorada de sus ingresos? Eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la corte, yo no pido nada, eso es parte del proceso. ¿Enamorada, chiquita? ¿Él estará todavía enamorado de ti, que por eso no te da el divorcio, o qué es lo que está pasando? No sé, la verdad no sé, pero pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Te gustaría en algún momento ser mamá, a lo mejor con que le haces tóbulos? Con el favor de Dios, sí, si Dios me da permiso, si Dios me da, sí, me encantaría ser mamá, pero por lo pronto ahorita, ya Johnny, mi hermano más chiquito, va a cumplir 21 años. ¿Te gustaría ser mamá soltera, chiquita? Con permiso. ¿Te gustaría ser mamá soltera, chiquita? Muchas gracias. ¿Te gustaría ser mamá soltera? Ay, chiquis, no nos ignores, mejor cuéntanos si son ciertos los comentarios de tu abuelita, Doña Rosa, quien aseguró que había sido maltratada por tu aún esposo, Lorenzo Méndez. Lorenzo sí le planteó como se lo confesó Doña Rosa, ¿sí o no? Le lo comentamos porque ya lo dijo en su canal. Sale mi libro, sale mi libro el año que entra, que se llama Invencible, ahí se los encargo el día 8 de febrero, pues les voy a estar cantando, no, ya les dije, ¿verdad? Mi problema. ¿Qué otra revelación es lo que vamos a hacer en este libro? Voy a contarte muchas cosas en el libro, muchas cosas, cosas que me han preguntado, y pues nomás aclarando, ¿verdad? Y diciendo mi verdad. Pues voy a hablar de muchas cosas, muchas de las pérdidas de mi vida, el amor, por supuesto, y cómo a través de todo eso he crecido, he madurado, y pues nada, o sea, van a poder, van a poder leer eso. Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vaz. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados, así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el chisme, si o no, es vida.